En la comisión de gobierno a la cual yo presido, habíamos detectado ciertas falencias al proyecto original donde solicitamos al ejecutivo que lo revean. Fundamentalmente tiene que ver con el proceso de licitación donde necesitábamos saber cuál era el porcentaje de lo recaudado que pertenecía al municipio, el área de control y fiscalización, quién lo iba a realizar, creemos que eso lo tiene que hacer el municipio, no se puede desprender de esa actividad. Y después formalidades con respecto a los códigos que se van a cambiar. El estacionamiento medido implica cambios en el código de tránsito, en el código del jugado de falta, por lo cual todas esas cuestiones habría que tenerlas en cuenta. Esto fue decidido en comisión la semana pasada y ahora, ¿cómo continúa la elaboración del proyecto? Fue remitido todo al ejecutivo, todos los proyectos, con cada una de las determinaciones que hemos acotado y cuando ellos tengan las correcciones lo tendrán que presentar nuevamente a nuestra comisión y ahí nuevamente tratarlo para llevarlo a la sesión. ¿Cuándo sería la sesión, digamos? ¿Había una proyección de incorporarlo a principios del año que viene? ¿Esto se va a postergar? Nosotros estamos cumpliendo con la última sesión hoy y el proceso legislativo comienza en marzo, el 1 de marzo nuevamente del año que viene. Si ellos llegan a entrar en esas fechas, podemos empezar a discutirlo. ¿Va a causar, digamos, cierta controversia en la ciudad, entre los ciudadanos? ¿Cuál es la percepción que tiene como concejal de la ciudad la inclusión de este sistema de estacionamiento privado? Hay dos visiones. Una es fundamental que es regularizar el tema por una cuestión del desorden en el estacionamiento que tenemos en nuestra ciudad. Y inevitablemente es un mal necesario tener este tipo de regularización. Creemos que es saludable empezar a ordenarlo y si bien este tema de la tercerización tiene que ver con un costo, creemos que muchos de los cipoleños están necesitando tener lugar donde estacionar, necesitan hacer trámites en el área centro y es imposible encontrar lugar. Así que de alguna manera puede ser un aporte a la mejora.